En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate guajito a $21.99 el kilo, elote blanco a $4.99 la pieza, manzana golden en bolsa $19.99 la pieza y chuleta de cerdo natural con hueso a $79.99 el kilo. Vigencia el 30 de mayo. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa.